Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo ¿Quién es? Y dime quién la detiene Si cuando sacas la manilla, toditas son de sienes A pato de botín, cartera de mi botón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito ¿Qué es eso? Traca, pum, traca, dai, mmm, tra, caliente Quiero que lo maja las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma yo te imagino veinte voces diferentes Vente que nos vamos Al barra, una loca, perrieta, el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro Papi Guayete a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayete Me gusta todo Me gusta avenida, no va pa'l molde Ella sabe que le llego a tono un cole La rapper me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small El yoga es large, la camisa es small No va pa'l molde, no va pa'l molde Ella sabe que le llego a tono un cole La rapper me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small No va pa'l molde, no va pa'l molde, no va pa'l molde Algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno que no te aporte, tengo este body sin hacer deporte No, 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 no te vas a que me importe Porque mi brujo la hace cambiar su norte Cambio de Música Música Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mí, esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda, todo siempre me ignoraba Es que como se menea Se ha ido a la disco a bailar una diva virtual Es que era como se menea Es que como se menea Es que me gusta todo Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un cole La rastro me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es small Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace pam, 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 pam Soy soltera y hago lo que quiero Tu textura sin hila al jean Pónteme de espalda Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sali, 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 sali limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sali, 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 Si pega los dientes como abuelita Mamaita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita La mamulela, la mamulela, la mamulela La mamulela, la mamulela, la mamulela Que se ha chivilica Después del party te fumo este blon Yo no quiero viaje y menos pa' Japón ¿Tú quieres que sea chivilica? Putona, papi, ven y de tono C, re, o, supremo Nivel de tu culo, extremo Moni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos La que dispara y nunca falla A el que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busque papi si no de la talla, uy Ah, shit, here we go again Go babies, go babies, go Go babies, go babies, go Yo compré uno pa' ti Que no pa' te amare Un pa' tu mamá Ay, qué rico, ay No me busque papi si no de la talla, uy No me busque papi si no de la talla, uy No me busque papi si no de la talla, uy No me busque papi si no de la talla, uy No me busque papi si no de la talla, uy No me busque papi si no de la talla, uy I lived in the dark, but now you give me peace of mind The journey just began, they made this the sky But let me stay in my arms I lived in the dark, but now you are the only one Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.